Vamos a seguir conversando con nuestros estudiantes invitados en el día de hoy. Nuestros pequeños habíamos quedado en el saludo de cumpleaños de Luis Ignacio, que está con nosotros, así que vamos a pedir que se presenten cada uno. ¿Les parece? Ya, nos dices la edad, en qué curso están, y el nombre. Ya, te toca, Luis Ignacio. ¿Cuál es su nombre? Comparte. Ella se llama... No, tú, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Luis Ignacio Madrid Turra del Sexto A, yo tengo 11 años. ¡Eso! ¡Woo! Ya, ahora la compañera. Me llamo Martina García, soy del Sexto A y tengo 11 años. 11 también, bienvenida Martina. Me llamo Brando Contrera y tengo 11 años y voy del Sexto A. ¡11 años! Uy, tanto hoy en la misma va, ¿eh? Hola, yo me llamo Martina Arellana, voy en el Sexto B y tengo 11 años. Igual soy... ¡11 años también! ¡Mira! Yo me llamo Nahuela Fucadín de Grupa Cabrera, tengo 10 años, pero estoy a punto de cumplir los 11. ¡A punto de cumplir los 11 años! ¡Oye, se pasaron! Ahora viene la pregunta del millón. Nahuel, ¿de dónde es Nahuel su nombre? Nací en Malparaíso. Nací en Malparaíso, ya. Ahora viene el redoble de tambores, Careguagua. ¡Uy, Careguagua! ¡Ahí estamos! Nosotros, chiquillos, nosotros tenemos un sonidista que tiene cara de guagua porque de repente han visto la guagua cuando tienen ganas de hacer cajita. Así, esa es la cara del guagua. ¡Esa es la cara del Careguagua! Oye, redoble de tambores porque vamos a hacer la pregunta del millón. Queremos saber si uno de los presentes está pololeando en este momento. ¿Están pololeando, chiquillos? Respondan. ¿Alguno está pololeando? Ignacio, ¿tú? No, estoy pololeando. ¡Mira! ¡Hay una niña que está pololeando! Martina, ¿y cuánto tiempo llevas de pololo? ¿Qué te gusta de tu pololo? Ah, que ya terminaron. ¿Termina? ¡Ay, cerca del micrófono! ¡Terminaron, chiquillos! ¡Chan, chan! ¿Fue por culpa de alguna tercera persona? ¿De igual tiene que ver con esto? No, allá menos mal. ¿Sale el curso Martina o no? ¿Y por qué terminaron? Por problema interno. A ver si peleamos. ¿Por qué pelean a su edad? ¿De qué pelea? ¿Por qué no le prestó el estuche? ¿Por qué no me compraste la colación? Ah, puede ser. ¿Por qué? No, es que... ¿Cómo se llama? Que a veces siempre se juntaba más con ellos y yo siempre estaba así como... Sola. ¡Chiquillos, ¿cómo se portan en el colegio? Yo me porto mal. ¿Por qué te portáis mal, Martina? Porque mis compañías son más de nada. Ah, me contagio. Ah, te contagio. O sea, es culpa de los demás. Oye, mira qué caripano, qué buena, me gusta la sinceridad. ¿Y tú eres tranquila y ellos te contagian? ¿Cómo se portan mal? Yo no soy tranquila. No, no eres tranquila. No. Te contagian. ¿Alguien que se porte bien? Yo. Es la abuela. Es la abuela. ¿Por qué se portan bien? ¿Te gusta estar tranquilo en clase? ¿No te gusta saltar, gritar? No, eso dentro de la sala no lo hago. ¿A dónde lo haces? Lo hago por mi casa. Por su casa. Oye, chiquillo, ¿qué es lo más difícil de estar en el colegio? ¿Qué es lo que le complica? Levantarse temprano. Los profesores tienen toda la culpa de las pruebas. Los rojos. ¿Qué es lo que le complica a ustedes de ser estudiantes? Porque los papás hay una frase que no se me olvida, que mi papá me decía todos los días. Aprovecha de estudiar, aprovecha, porque esta es la mejor época, me decía. Y nunca le hice caso hasta que estoy en esta época. ¿Qué es lo más terrible de ser estudiante, chiquillo? Estudiar. A ver, a ver, acá, mira, acá tiene una respuesta entretenida. Estudiar. Estudiar. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta estudiar? No hay mi método para mí. No, no hay método. No. Así como estar en silencio, poner música clásica o nada. Nada. Te distraes. No hay caso. ¿Alguna materia que te guste más y que te entretenga? Educación física. Ah, ¿te gusta? Está bueno, po. ¿Sabe qué? A mí en el colegio de chiquillos me van a creer que a mí no me gustaba educación física. ¿No le gustaba? Yo de hecho debo reconocer que me eché el ramo de educación física. ¡Mirá la cara que me va a tener el niño! Te lo juro. Lo reprobé. Lo reprobé y me hicieron hacer exámenes de educación física. Y como las tontas andaba corriendo sola por todos lados en la cancha. Y ayer uno quedaba así porque era fome cuando hacían la prueba de educación física, solo buscaba. Ay, qué tonteras. ¿A usted qué material le gusta? ¿Cuál le gusta más? También educación física. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque jugamos la pelota, las quemadas, todas esas cosas. ¿Y te gustaría aprender jugando a la pelota, por ejemplo, que las matemáticas la metieran con la educación física? Así como vamos a sumar y el que suma va y corre, ¿no? ¿No te gustaría que fuera como más lúdico? ¿Escuchas que las clases son fomes o son entretenidas? A veces no. ¿A veces son buenas? A veces. A veces divertida, a veces fome. ¿Cuál es la clase que más te gusta, Martina? A mí la clase que más me gusta es lenguaje y matemáticas. Ay, mira. O sea, antiguamente castellano. Sí. ¿Por qué? Porque lenguaje, estoy con mi profesor jefe y matemática la profesora lo hace muy fácil y me divierte porque más tenemos comunicación. Lo pasas bien. Ella es de mi equipo. Ah, ella es de mi equipo. Uy, me encantó la Martina. Es de mi equipo, me encantan historias, geografías, ciencias naturales, lo mejor es Ramos. YouTube. YouTube es tu materia favorita. ¿Y en el colegio? ¿Te gustan matemáticas, artes, educación física, música, lenguajes, ciencias, químicas? Oye, música. No, la vida química no le hacen, ¿cierto? Música es linda. ¿Educación física? También le gusta educación física. ¿Por qué te gusta? Por la quemada, porque jugamos a correr, por todo, me encanta educación física. Oye, chiquillos, les cuesta mucho despertarse en la mañana. ¿Ustedes a qué hora entran al colegio? A la 8. A la 8. Ahí prestarle el micrófono a los chiquillos. A la Martina. Yo a la... Yo a la... Yo a la... Yo a la... Yo a la 6. ¿Un cuarto para la 6 te levanta? Un cuarto para la 6. ¿A qué hora se levanta Martina o no? A la 6. A la 6 también, porque lo que pasa es que las mamás los bañamos, los peinamos, los perifollamos y le damos desayuno para que no se desmayen. Yo me quiero... Yo me quiero detener solamente un minuto, porque los niños dijeron a la 6 y el cari guagua, o sea, el ver agua hizo así, a la 6. Él tiene que entrar a la 8. Es que lo que pasa es que cuando uno... Cuando uno es grande, hay algunos que se levantan 10 para la 8 y se cambian ropa y se vienen. Sí, po. Pero lo que pasa es que las mamás empezamos que hay que darle desayuno, que hay que ir bien peinado al colegio, bien les limpiamos la oreja, todo, porque si no tienen que ir limpiecitos, po. ¿Se levanta a las 6 usted? Sí, yo me levanto más porque a veces me daño en la mañana y me demoro porque a veces me quedo viendo la tele. No, y te tiene que secar el pelo. Uno se queda viendo la tele. ¿Toma desayuno en la mañana? Sí, pero igual a veces cuando no alcanzo voy a tomar en el colegio. ¿Y usted, mi niño, igual se levanta tan temprano? A las 6 y media. A las 6 y 45. Ya. ¿Por qué él te queda más cerca el colegio a ti? No, no tanto. No tanto. Oye, no, falta el compañero que vivía cerca el colegio y llegaba todos los días tarde. Igual. El Carlos, un compañero, se despierta a las 8 y vive como al lado del colegio. ¿Y tú? ¿A dónde vives tú, Martina? Yo vivo cerquita, en los Pinares. ¿Igual llegáis tarde? Sí, a veces llega a las 8, 8 y media. ¿Ocho y media? ¿Y entra a las 8 de la mañana? Sí. ¿Viste, Yorca? Esto es algo generacional. No tienes por qué retarnos cuando llegamos a las 8, 1. China, qué bien, Yorca. Te estás desubicando. ¿Y tú llegas tarde, abuelo, o llegas temprano? Yo me levanto a las 6 y media, me lo vivo lejos, pero yo llego temprano. Un ejemplo para este país, este niñito, por Dios. Oye, ¿cuál es la mejor chiva? La mejor chiva que le han dicho a los papás para no ir a clase. ¿Cuál es la mejor chiva? La que no falla. Me duele la guatita. Me duele la guatita. China, préstale el micrófono ahí. ¿Pero tú le dices estoy enferma y actúas como enferma? Sí, porque a veces, por ejemplo, antes, porque ahora no he faltado solamente una vez que me quedé dormida, pero antes, cuando iba al colegio, le decía, por ejemplo, que me dolía la guata y no me llevaba. Y le decía así mucha, casi me ponía a llorar. ¿De verdad? Y te sale el llanto así fácil. ¿Y qué piensas tú cuando tienes que llorar sin mamá? ¿Ven a esto más? ¿Qué piensas? No sé, digo así que pienso que salgan las lágrimas nomás. ¿Piensas que te salgan las lágrimas y te salen? Qué fenomenal, tú cabrón chico. Oye, ¿y nosotros qué? Oye, le vamos a dar un aplauso a estos estudiantes, maravilloso. Me encantó la guatina. Se pasaron. Chiquillo, Ignacio, ¿quiere mandar algún mensaje? ¿Usted ahí alguna persona en especial? ¿Quiere mandar saludos? Rápidamente para que le manden saludos a las mamás. Le voy a mandar saludos al director, a la señora Silvia, que es directora general, a la señorita de UDP, la señorita Ileana. ¿Ya? ¿Quién más? ¿A tu mamá? A todo el equipo directivo. Lindo. Excelente. ¿Usted, Martina, rápidamente, a quién le va a mandar saludos? Yo le mando saludos a mi profesora María Dao. También le mando saludos a mi papá y a mi hermana. ¿A dónde están? ¿Te están viendo? No, ahora no pueden. Ya, pero no importa, después de la noche te ven. Acá, mi amor, usted, mande saludos. A mí mandaría saludos a mi familia, a mi profesor jefe, al profesor Carlos Wallman y a todos los profesores y todos los del estudio. A todos los que me conocen. Usted, Martina, vamos. Yo le mando saludos al profesor Jim, que me hace historia y que le tenga más paciencia, por favor. Ah, vete. Y que no le grite más y que le deje salir al recreo. Lindo, profe de historia. Porque si se portan mal, yo tampoco los dejo tal. Oye, los profes de historia son bien... Bien cuáticos, ¿eh? Bien cuáticos, sí, es verdad. ¿Usted? Yo recalcando, quiero dar un saludo a todos los profesores, a todas las familias y eso. ¡Ay, mi hijo! ¡Oye, se pasó! ¡Qué chiquito! Oye, chiquillo. No, yo no quería decir, pero él es mi hijo. ¡Ah! Tenemos una pausa, tenemos pausa ya, ¿no? Oye, se pasaron. Chiquillo. ¿Ah? No, no lo encontraron. Estaba perdido. Estaba perdido, encontré a mi hijo perdido. ¡Ay, estoy contenta! ¡No! ¡Ay, que son desorden! Ya, vamos con un consejo de Cruz Azul.